El huracán Eta no solo dejó daños a materiales, sino a afectaciones como el trastorno de estrés agudo, por lo que ameritan ser tratada estas personas afectadas por especialistas, dijo el psicólogo Oscar Pérez. Puede tener una duración de hasta un mes con una adecuada atención y que amerita claramente el hecho de que esté la persona en un proceso. El trastorno de estrés postraumático, que también viene a raíz de estas crisis, que tiene una duración mayor que viene después del mes de la crisis en sí y que tiene que tener esa atención durante los primeros seis meses. Pero también se pueden agravar otros trastornos de salud mental que la persona ya tenía anteriormente, esto se le llama comorbilidad. Y si en su historia clínica realmente esta persona tenía otro trastorno, puede verse afectado. Todos pueden mejorar desde el primer mes de atención, pero es necesario que se mire esta persona. Es por ello que el voluntariado de atención psicológica en emergencia nicaragüense estará brindando atenciones. El cual brinda a través de su línea de WhatsApp lo que son atenciones en primeros auxilios psicológicos para personas que han vivido alguna situación de emergencia en riesgo, ¿verdad? Hay que hacer esa diferencia en este tipo de atención. No es un proceso psicoterapéutico, sino más bien un proceso de atención en emergencia. El número es 8249-4438. En segundo lugar, me gustaría recalcar que el voluntariado BAPEN está siempre dispuesto en horarios de atención de 8 de la mañana o 8 p.m. Nuestros voluntarios están siempre anuentes a poder recibirlos, a poder escucharles y a poder dar la atención necesaria durante al menos tres sesiones seguidas, en un horario en el que convenga para tanto el usuario como la persona que interviene y precisamente lo que busca es estabilizar a la persona. Noticias 12, Darlene Tellez